Yo creo que ya estamos listos para atacar ejemplos un poco más complicados, así que déjenme dibujar algo aquí medio loco, digamos que tengo algo así y digamos que le sale una ramificación digamos así, muy bien entonces ahora en este vídeo vamos a tratar de ponerle nombre a esta molécula, ¿verdad? Así que vamos a ver cuáles son o más bien cuál es la cadena más larga posible, ¿verdad? Y si empezamos por ejemplo de aquí, tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? De este punto a este tendríamos, no perdón es 1, 2, 3, 4, 5, ah no sí, son 6, 6 átomos de carbono en esta parte. Ahora si nos vamos a este lado tendríamos 7 y 8, pero si nos vamos hacia arriba tendríamos 7, 8, 9, 10, ¿verdad? Y por otro lado si empezamos aquí y terminamos acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, así que nuestra cadena más larga será esta que estoy pintando con verde, ¿ok? Y que tiene 10 átomos de carbono, eso significa que esta estructura al menos su, digamos su estructura principal es de un decano, ¿verdad? Entonces esto va a tener en su nombre decano, muy bien. Ahora bien, tenemos que enumerar esto de tal suerte que este, este grupo alquilo se encuentre en el menor orden posible, ¿verdad? Y se encuentra más cerca de este extremo que de este otro, así que empezamos desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, se encuentra en el quinto carbono. Ahora, ¿cuántos, cuántos átomos de carbono tiene esta estructura de aquí, este grupo alquilo? Pues podemos ver que tiene 2, así que esto será un, un, un etilo en el quinto carbono, eso significa que se va a llamar 5-etil-decano, ¿verdad? Quizás lo dibujé, lo escribí muy separado, pero bueno. Vamos a ver, ¿qué tal si pintamos algo todavía más loco? Digamos esta misma estructura, ok, más o menos así y digamos que le ponemos este mismo grupo etilo y aquí le vamos a poner otro grupo etilo, muy bien. Entonces, ¿cuál sería el nombre de esta estructura? Fíjense muy bien que nuevamente nuestra cadena más larga es este decano, ¿verdad? Así que vamos a ponerle decano y ahora tenemos que hallar una forma de nombrar a esta molécula distinguiendo estos dos grupos etilo que hemos dibujado, ¿verdad? Tenemos este y este otro. Entonces, si nos fijamos, se encuentran en el... si enumeramos digamos de esta forma, aquí podemos encontrar el primer grupo etilo y que es lo que nos da la... digamos la enumeración de esta... de esta cadena de carbonos y podemos ver que tanto en el quinto como en el sexto carbono de nuestro... de nuestra cadena principal tenemos el grupo etilo, así que vamos a nombrarle a este 5,6, ¿verdad? De que están tanto en el 5 como en el 6, ¿verdad? Dietil y esto significa que tenemos dos grupos etilo, ¿verdad? Y nuestra cadena principal es el decano, así que ahí tienen una nueva forma de nombrar moléculas cuando tienen diversas ramificaciones.